Yo iba llegando a mi casa, ahora como las 9 y 30 por ahí, y de repente me llega ese sujeto y me dice esto un atrasco, me coge y me encañona, y luego me jala la pistola mía, la rebata, luego me empuja, me da un pulpo por el pecho que caía boca arriba, y luego ahí mismo cuando llegó el hermano mío, y la esposa del hermano mío, entonces ahí mismo le agarraron como 7 o 8 tiros, y le agarraron a ellos. ¿Ellos andaban en qué? En un 150. ¿Ese es? Sí. ¿Cuántos eran ellos? Dos. Dos. Si la pistola aparece, yo tengo 15 mil pesos de recompensa, hay que haber gente que que vea el anuncio por vía de AL, que están escuchando ese programa, a ver si alguien por vía del programa de AL de Rubén, y sabe quién la tiene, yo sé que tengo a Corica, yo tengo 15 mil pesos de recompensa. ¿15 mil pesos de recompensa? Sí, sí. ¿Cómo es la pistola que marca? Astra. ¿Qué color? Negro. ¿El nombre es suyo? Mariano Huevas. Tenades. Tenades.